Despierta, no sigas viviendo para los demás. No sigas demostrando tu falso yo a las demás personas. Dios te hizo único y especial, y has pasado todo este tiempo tratando de impresionar a los demás, y te has olvidado de impresionar a la persona más importante de este mundo, que eres tú. Te has acostumbrado a ese falso yo que te controla y no te deja salir de esa jaula en la que te has metido. Tu yo interno pide a gritos salir, pero tienes miedo del que dirán. Tienes miedo del rechazo, tienes miedo de no encajar. No entiendes que tu minoría es tan fuerte que puede cambiar a la mayoría. Un día te despiertas, el tiempo pasó y tú no eres nadie, la vida se te fue de las manos. Despierta, Dios no hace excepción de personas, el mismo Dios de Daniel, David y Moisés es tu Dios. La diferencia es que ellos sí le creyeron y ellos fueron auténticos. Aprende a ser tú mismo, no te quejes, pelea, y si mueres, que sea de pie.